Hola universitarios, ¿cómo están? Les saludo muy cordialmente. En este video quiero hacer un poco de algo diferente. No es ningún tutorial, no es una manera de buscar información académica en internet, no es nada de eso. Es más una reflexión sobre mis errores como universitario en mi poca experiencia en mi poca para algunos, en mi mucha para otros. Yo en mi experiencia también de 5 años de haber estudiado en la universidad y de continuar porque estoy en el proceso de presentar mi tesis así que aquí van algunos errores o cosas que yo considero que fueron errores míos y que les sirvan a ustedes para que sepan afrontar mejor algunas situaciones que sepan tener algún otro punto de vista, que les equilibra el camino. Así que vamos a comenzar. El primer error que yo creo que cometí fue no haber sido sistematizado. Esto ya lo comencé a hacer al final de la carrera. Pero al principio, ah por cierto, yo estudié bibliotecología y estudié teleinformación en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando tenía ciertas actividades por hacer planteadas para el semestre, no llevaba una agenda y esto me causaba mucha confusión a la hora de la entrega de los trabajos porque las fechas ya estaban marcadas, las fechas siempre se marcan con antecedencia, muchos profesores ya las marcan. Y yo lo que hacía era apuntaba en una libreta, a veces escribía en el celular, a veces escribía en una cosa que se llama Google Keep, a veces usaba Evernote, esa es una aplicación para escribir notas en clases, a veces escribía en mi computadora y entonces yo tenía toda la agenda dispersa por todos lados, no usaba un método, no me quedaba con una forma de hacer las cosas, entonces esto me llevaba a un caos, a una confusión gigante y yo propio complicaba la situación, o sea, la universidad ya es un proceso complicado, estudiar todas las materias, todos los trabajos, además perdemos un montón de tiempo en redes sociales, haciendo otras cosas, etc. Fue un error horrible, no lo cometan, intenta tener tu agenda física en un cuaderno, en algo así, en un blog donde tú sepas que aquí está todo lo que tú tienes que hacer durante la semana, durante el mes, durante el semestre, o si lo prefieres y te da más, si te acomoda más, tener un dispositivo así o tu propio celular que te sirva, para tomar notas, para poner toda tu agenda, solamente un sitio, escoge un sitio donde tengas que escribir todo, no te llenes de información por todos lados porque después pagas las consecuencias, y las consecuencias son no entregar trabajos a tiempo, quedar mal con algunos compañeros, no tener vida social porque también te llenas de actividades, y no has acabado ni una, no has acabado otra, entonces te complicas la vida toda. Entonces, el primer error fue no haber sido sistematizado. El segundo error que tiene que ver más con el ego personal, es querer ser siempre el mejor. Siempre sentía como una presión por estar siempre dándolo mejor, como siempre querer sobresaliendo. Y esto no está mal porque te lleva a tener mejores notas, a presentar mejores trabajos, pero había ahí una especie de competencia insana de mi parte. Es así, estaba más enfocado en querer ser mejor que los otros, en vez de querer mejorar mis propios trabajos. Creo que hay una diferencia muy grande entre la comparación insana, o esa comparación que a veces hacemos como yo quiero ser mejor que él, o tener mejores notas que aquella, eso no te permite cooperar con los otros. Y creo que una parte también importante del proceso universitario que me he dado cuenta es la cooperación, porque muchas veces, muchas veces vas a necesitar ayuda, porque las sociedades se han constituido de esta manera, en grupo, en sociedad, en conjunto de personas, trabajando por un objetivo en común, que ahora parece todo un caos, y que todo mundo trabaja por su beneficio, pero la intención es trabajar más en equipo. Y esto no es bueno, no es sano. Intenten siempre superarse a sí propio, superar sus propios trabajos anteriores, pero trabajen en equipo, y no te concentres en ser mejor que aquella persona, o que aquel chico, o tener una mejor nota que el otro. Concéntrate en tener tu mejor nota, en tener tu mejor trabajo, y cada vez ser un poquito, presentar trabajos de mejor calidad. Es eso, no ser mejor, sino presentar trabajos de una mejor calidad. ¿Y qué es la calidad? Pues ahí lo tienes que medir con algunos parámetros, bla, bla, bla. Si te interesan todos estos temas, suscríbete al canal, que yo de eso hablo. De la vida universitaria, de la vida académica, de cómo buscar información académica, citación, plagio, cómo encontrar diferentes materiales en internet, etc. Entonces, de eso hablo en este canal. Y ese es el segundo punto, querer ser siempre el mejor, en comparación con los otros. El tercer punto que tiene que ver con el anterior, es sentirme mal con la crítica. duele cuando critican tus trabajos, y más cuando te esfuerzas por hacer un trabajo bien hecho. Yo me acuerdo de una profesora que tenía, que nos llamaba a la revisión de los trabajos. Ella era muy dura con la crítica. Aprendí mucho con ella, sobre todo la cuestión de la escritura académica, de la citación, de la redacción más adecuada y más profesional. ¿Por qué uno en la universidad no puede escribir como escribías en la primaria, en la preparatoria? Es completamente diferente. El tipo de escritura y el tipo de estructura tiene que ser mucho más pensada, mucho más sistematizada, y que el otro comprenda tus ideas, intentar transmitir la información de una manera más objetiva. Bueno, depende también de la información, o si es un ensayo. No me sentía molesto, me sentía más triste, como que lo que yo hice no fue suficiente. Y eso es completamente estúpido. No tiene sentido que te sientas mal o que te pongas triste. Para eso vamos a la universidad, para intentar ser más sistemáticos, mucho más profesionales, a la hora de escribir, de redactar textos, de presentar ideas de una manera más formal. no es en ningún momento para atacarte a ti, como a tu escritura, está horrible. Que también hay que distinguir, cuando alguien está atacándote directamente a tu persona más que a tu trabajo, que eso se lo denominan falacias, es un tipo de falacia específica. Hay que saber distinguir, pero sobre todo, cuando alguien está criticando tu trabajo, es para que tú puedas mejorar. No te sientas mal por este tipo de cosas, la crítica es siempre para que puedas mejorar. Yo me sentía mal, pero con el tiempo, te vas dando cuenta de las cosas, y lo vas superando. Esto se puso muy brillante. Ahí está mejor. Ustedes disculpen, pero ahora es de mañana, y está saliendo el sol, entonces se puso cada vez más brillante, y no me di cuenta. El cuarto punto es no haber ido mucho a fiestas, y no me malinterpreten con este punto. Yo me esforcé mucho en la universidad. Dejé de asistir a muchas reuniones sociales. Dejé de ir a este tipo de eventos por algunos años, porque me concentré así mucho, mucho, mucho en los estudios, en la universidad, y eso también me permitió conseguir una beca para estudiar en el extranjero, y esto también me permitió tener una nota casi excelente en la universidad. Pero cada vez me he dado cuenta que la vida, o en este caso la vida académica, en este caso que estamos hablando de la universidad, es muy pendular. O sea, cuando estás muy de este lado, tienes que ir un poquito para aquí. y cuando estás yéndote todo hacia aquí, tienes que regresarte otra vez para este lado. No es que sea lo mejor ir a fiestas, porque te puedes completamente perder con los amigos, y de repente dejas de ir a clases, te deja de importar, bla, bla, bla. Muchos, muchos, muchos compañeros que no pudieron concluir la universidad por eso, porque se dejaron ir por las fiestas universitarias. No hubiese cambiado en nada si yo hubiese ido a alguna fiesta, alguna reunión. Yo era un exagerado, era muy exagerado. Ahora, en este tiempo de COVID, no recomiendo, no recomiendo para nada ir a ningún tipo de fiestas en este momento. Sí, tal vez algún tipo de reunión en algún parque, en algún sitio, siempre con las medidas que podamos tomar para evitar enfermarnos. Entonces, este es el punto que yo quería mencionar, que fue un error que yo cometí cuando estudié en la universidad, no haber tenido tanta vida social. Es eso. El quinto punto, no haber ido a muchos museos. Me encantan los museos, pero no me esforzaba por ir a más. ¿Y por qué específicamente los museos? Es porque en los museos aprendes un montón de cosas. En la Ciudad de México, que era donde vivía antes, había museos de todo. Es la capital casi con más museos en el mundo. No me acuerdo qué lugar ocupa en este momento, pero tiene una cantidad enorme de museos. Y otra vez, por estar enfocado mucho en los estudios, bla, 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 no iba a los museos. Los museos te enseñan un montón de cultura, te envuelves de arte, de música, te envuelves de todo esto que hace a lo humano tan agradable y tan lindo. A mí me hubiese gustado ir a muchos más museos. Además, en la Ciudad de México tienen algo muy bonito, que es los fines de semana. Los museos son gratuitos para todos. Y para universitarios, tienes, en muchos museos, a veces es completamente gratuito. Y a veces son de pago, pero pagas muy poquito. Es un precio ridículo. Por lo tanto, me hubiese gustado ir a más museos, haber aprovechado más la ciudad, como envolverme un poco más en la vida cultural, que es muy interesante y sobre todo para un universitario tener, saber, conocer lo que se pasa en los ámbitos culturales de tu ciudad o de tu país es importantísimo, es fundamental. Así que, si puedes ir a más museos, ve. Yo fui a muchos, pero no creo que no fui a los suficientes. Dedica algún fin de semana, un fin de semana por mes. Puedes visitar un montón de museos en lo que dura tu carrera. Entonces, ni siquiera tienes que dedicar así un montón o nada de tiempo y te va a distraer de tus actividades académicas. Ve a más museos. Conviene y te vuelves una mejor persona. El sexto error que creo que cometí fue querer parecerme a los otros. Y miren, yo soy de una comunidad muy pequeñita al norte del estado de Guerrero y me fui a estudiar a la ciudad de México. Guerrero es como una especie de pueblito porque sé que me ven personas de otros países, de Bolivia, Colombia, etc. y Guerrero es un país que es un país. Guerrero es un estado que se encuentra al sur del país y vivía en un pueblo muy pequeñito. No había absolutamente nada, ni siquiera hay universidades. Hay universidades cercanas pero no querían lo que yo quería estudiar. Así que me fui a la ciudad de México y ahí la moda era diferente, la ropa, los zapatos y todo esto que adorna a las personas con que les da algún tipo de estatus, que se ven de manera diferente, etc. Y yo veía y pensaba es que yo quiero parecerme a ellos. No lo pensaba de manera literal pero yo lo sentía. Entonces yo intenté como alejarme de lo que yo era y comencé a adquirir nuevas, una nueva identidad por así decirlo y esto me siento que me cambió completamente. También es el proceso de adaptación y todo pero yo siento que lo forzaba un poco todavía más porque estaba en la universidad y yo veía como la moda local la moda de como que intenté adaptarme a eso y fue una estupidez. Sigues tu camino a las personas no le interesa en lo absoluto tu ropa estudia y prepárate es lo que más importa en la universidad. Vive conoce personas olvídate de la parte exterior pero la verdad no tiene no tiene importancia ninguna es súper banal. El séptimo punto es haber leído más y creo que los universitarios están doblemente obligados a leer más porque los universitarios son los que tienen más contacto con la cultura escrita en comparación con el resto de la población que ya está trabajando o que no tiene estudios universitarios. Eso también son estadísticas que cambian de país a país. Los universitarios son los que están en mucho más contacto cotidiano día a día con textos y el texto es algo que distingue a los universitarios a los académicos. Yo creo que fue un error también no haber leído más sobre todo clásicos La Iliada La Odisea haber leído más a Julio Cortázar a Borges a grandes clásicos latinoamericanos y no solo latinoamericanos iberoamericanos o internacionales Edgar Allan Poe Lovecraft haber leído de todo haber leído mucho mucho más me hubiese gustado mucho hay tantos tantos autores que me hubiese gustado dedicar más tiempo en la universidad y que tampoco interrumpían mis estudios universitarios así que si puedes leer más lee empápate de toda la cultura de tu país de la cultura latinoamericana incluso he pensado en abrir una sección del canal sobre libros clásicos no sé si les interesa déjenme aquí abajo un comentario si les interesaría una sección o una parte en la que hable sobre libros clásicos latinoamericanos hay muchos latinoamericanos clásicos pero sobre todo clásicos de la literatura internacional déjenme aquí un comentario déjenme ahí un comentario si te interesa esta sección no sé cómo la estructuraría pero intento esforzarme en leer un poco más en ese sentido espero que este vídeo te haya aportado un poco de valor te envío un abrazo universitario lee y prepárate mucho chao un poco de valor